El torneo lo empezamos a organizar ya hace dos meses con anticipación. Bueno, fue una idea y un trabajito porque hay también jugándose en liga y la mayoría de las chicas están jugando en otras ligas y para encontrar un hueco se estuvo luchando bastante. Pero bueno, se organizó, lo venimos organizando con las chicas y los chicos del volei para que se mueva un poco más el volei femenino y bueno, un poco también como para recaudar también que uno de los... de principio también para poder solventar el gasto de pelota y profe. Hoy se acercaron 13 equipos, son dos de Chivilcoy, uno de Pehuajó y el restante todo de acá. Hay tres equipos de Supernova, dos de acá de Nueva de Julio dos de Dubiná y bueno, y uno que se juntaron un par de amigas y se sumaron. ¿La que todavía es primera división? Todo primera división, hay un equipo que son de menores pero el torneo era para primera división. La idea es hacer bastante torneo, lo que te venía diciendo hoy son acortados los días que hay, porque hay liga, tenemos liga acá en 9 de Julio en Trenquelán, que es en Chivilcoy y bueno, a veces no encontramos fecha. Ahora más adelante vamos a ver si podemos ser igual, pero en masculino. Agradecer, bueno, mayormente a nuestros sponsors que nos vienen aguantando y bueno, a todos los que se acercaron y bueno, a vos, gracias por acercarte y difundir el volei. Gracias.